Un saludo fraterno a todos los amantes de la evidencia en sus redes sociales y canal de medicina y nutrición al día. Los saluda Fernando Ortiz, soy el director del canal. Bueno, este formato es nuevo, cada mes, al final de cada mes estaremos con ustedes también ahora en video, como lo estuvimos al inicio, entregándole las novedades ocurridas y las evidencias ocurridas durante el mes anterior. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que sucedió en enero. Queremos el mejor acceso a las noticias, por eso estamos incorporando este video también. Tengo a mi lado al estudiante de nutrición, Susana Palacios, que está invitada en esta ocasión para acompañarnos a las noticias. Así que bueno, sin más, gracias por su sintonía, gracias por seguirnos en nuestras redes, arroba medicina y nutrición al día y procedamos con lo primero. Lo primero es el coronavirus, ¿no? Ha sido tendencia mundial durante el mes de enero, desde que el 31 de diciembre se alertó desde la OMS de su brote de esta cepa 2019-NCOVV. Aún sin tener certeza de su origen allí, ya el 7 de enero se confirman los casos positivos en China y de ahí ha sido una escalada de aumento de su contagio a nivel de China y del mundo entero. Lo último que tenemos es la actualización hasta el día de hoy. Ahora en la parte de descripción del video está el link del mapa mundial con los casos de coronavirus al momento, actualizado al instante. Ya les estaremos poniendo el link aquí en la descripción del video. Al momento tenemos 70.704 casos con muertes de 427 personas y una recuperación de 727. Los, bueno, los 20.704 casos se reparten en, de ellos, 20.492 están en China. Le siguen en 25 Tailandia, 24 Singapur, 22 Japón, 17 Hong Kong, 16 en Corea del Sur, 13 en Australia, 12 en Alemania, 11 en Estados Unidos, 10 en Moscú, 10 en Malasia, 8 en Vietnam, 6 en Francia, 5 en Emiratos Árabes Unidos, 4 en Canadá, 3 India, 2 Italia, 2 Rusia, 2 Filipinas, 2 del Reino Unido, 1 Nepal, 1 Cambodia, 1 México, España, Finlandia y Suiza y Sri Lanka siguen con un caso cada uno también. En fin, nosotros en Ecuador todavía estamos esperando los resultados de un caso hace más de una semana, parece imposible, pero así es, estamos esperando la confirmación o si es positivo o no. Bueno, luego de este tema que estamos muy a la expectativa, ya estaremos entregando incluso noticias de los tratamientos, ya en este mes de febrero, en inicios de los tratamientos que se están ensayando, parece que algunos muy prometedores para paliar los síntomas de este flagelo. Bueno, la siguiente noticia está a cargo de Susana, por favor. Ranking de las mejores dietas según la US News, basada en la pérdida de peso y en el componente saludable protector de enfermedades. La primera dieta mediterránea, que es baja en carnes rojas, azúcar y grasas saturadas, alta en nueces y otros alimentos saludables. Va bien en la pérdida de peso, en la salud del corazón y del cerebro y previene el cáncer y la diabetes. En segundo lugar y empatados tenemos la dieta DASH y la dieta Flexitarian. La dieta DASH se basa en el control de la hipertensión arterial con alimentos como potasio, calcio, proteína y fibra. Como ejemplo tenemos frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y lácteos bajos en grasa. Y la dieta Flexitariana que está basada en vegetales, frutas y legumbres. Con su mejoría que está comprobada de parámetros metabólicos pero con libertad de proteína animal ocasionada. Muy bien, gracias Susana. El link de este, todos nuestros links que van directo a las publicaciones se encuentran en la descripción de este video. Seguimos con cuándo dar, cuándo empezar o cuándo esperar para administrar antibióticos en UCI. Tenemos las sugerencias allí de los tres puntos para empezar a utilizar antibióticos. Es cuando se ha probado una infección bacterial, cuando la vida del paciente está en riesgo por la infección, cuando el paciente está hipotenso debido a sospecha de infección. Lo importante también es saber cuándo esperar y monitorear al paciente en búsqueda de un deterioro o identificar motivos certeros de ingreso a la UCI. Paciente con fiebre no determinada que no tenga hipotención. Paciente con catéter infectado con un microorganismo de baja virulencia. Y paciente con asociación de enfermedad por respirador mecánico. En fin, bueno. Y el siguiente tema es la metformina. Se la comparó con la sulfoniluria para ver cuál es la más adecuada para el paciente con función renal reducida. Publicación de la revista Hama. Este estudio fue de 174.882 pacientes tratados con metformina y sulfoniluria. De ellos los resultados son que 1.048 pacientes tuvieron hospitalización por infarto agudo del miocardio, accidente, por un compuesto, ¿no? De infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio o muerte cardiovascular. 1.048 versus los tratados con metformina versus 1.394 eventos con pacientes con sulfoniluria, ¿no? Resultados muy significativos a favor de la metformina. Bueno, hacemos un interín aquí para saludar a nuestro oficiante que es Prozoi, un módulo de proteína para suplir los requerimientos aumentados desde la infancia hasta la tercera edad. Nuestro oficiante de siempre, pues, Prozoi. Continuamos con el ranking de la población con sobrepeso y obesidad en América Latina. Yo creo que, Susana, tú puedes ayudarnos con eso. En primer lugar, tenemos a México con 32,8%. En segundo, Venezuela con 30,8%. En el tercer lugar para Argentina, 29,4%. En Chile, 29,1%. Y en quinto lugar, Uruguay con 23,5%. Bueno, este es el ranking publicado en la revista Vistazo de mediados del mes de enero. La última noticia es muy relacionada con varias publicaciones que hemos tenido sobre la continua, o bueno, constante y ascendente resistencia a los antimicrobianos. Por eso en esta ocasión van los nuevos antibióticos y sus indicaciones en una revisión que se ha realizado. Y se incluyen los siguientes. Ceftolozano con Tazobactam, es una combinación. Ceftacidima con Avivactam. Dalva Bancina, Tedisolid, Ceftarolina y Ceftoviprol. Muchos de ellos son antibióticos nuevos. Algunos de ellos son antibióticos nuevos. Otros son combinaciones con otros. Y estamos poniendo el cuadro de sus indicaciones aquí en el video y el link, por supuesto, en la descripción del mismo. Entonces, esto es todo por el momento. Les agradezco mucho seguirnos hasta este instante del video. Gracias por estar al tanto de las noticias y continuaremos con Medicina y Nutrición al Día innovando y trayendo lo mejor para ustedes. Muchas gracias.